Que no es el mejor, ¿cierto? Sí, mirá, bueno, la verdad que tengo un susto bárbaro. La primera vez que me pasa esto, iba rumbo a Tandil a visitar a mi familia. En una ocasión, bueno, mi compañero que iba manejando, se cruzó una persona adelante, hizo una maniobra y fuimos a parar al costado de la ruta, donde chocamos contra un árbol. Por suerte estamos bien, volví a vivir, como dijiste vos. Pero bueno, lo más importante es que estamos bien y que no tenemos ninguna fractura. Rodrigo, te hicieron una serie de estudios, ya te dieron el alta. ¿Seguís para Mar del Plata o para Tandil para visitar a tu familia? ¿Cómo tenías pensado? No, ahora no. Tenía una reunión con el intendente en Tandil. Ahora no, la tengo que cancelar. Así que, no, ahora lo importante es que tengo que volver a Mar del Plata. Los estudios, bueno, gracias a Dios salieron todos bien, me dijeron todos los chicos acá. Así que eso es lo más importante, que no tenga nada. La sacaron barata, ¿verdad? Sí, la sacamos re barata. No, la verdad que el auto, bueno, quedó destruido. Se salió la rueda, se salió el caño escape. Fue increíble el golpe. Decí que fue del lado de él y la parte de atrás. Si no, se prendió el árbol del lado de él y del lado mío solamente tuve un golpe contra él. Me choqué contra mi compañero. Y me golpeé parte de la cara, pero gracias a Dios está todo bien. Rodrigo, bueno, tu acompañante tuvo heridas, golpes. Sí, mi compañero tuvo un golpe en el tema de la costilla y en la parte del ojo tuvo una herida, pero bueno, salió todo bien también. Así que ahora lo importante es ir a Mar del Plata, descansar, tratar de explicar esto también y bueno, y seguir con el tema de la obra, que es lo más importante. Bueno, yendo a ese tema específicamente, ¿cómo se está desarrollando la temporada? ¿Cuáles son tus próximos pasos en lo que es este año 2013? Mirá, en estos tres meses y medio que estoy en el medio, la verdad que exploté mucho. Estoy con el tema de la música, estoy en la obra, estoy en la marquesina, así que estamos con Richa trabajando a full. La obra se está desarrollando bien, mucha gente, todavía falta. Creo que se va a empezar después de mitad de enero. Pero bueno, lo más importante es que la gente vaya, disfrute el show, creo que es un show único con Forco Caviar. Caviar son unos genios, la verdad que son tres personas increíbles. Yafra Sá Casanova, la verdad que es un maestro, así que espero que toda la gente que quiera ir a ver la obra vaya porque lo va a disfrutar mucho. ¿Y tu actividad deportiva? Actividad deportiva, ahora firmé contrato con Atlas, la otra pasión, el reality que va por Fox Sport, así que a mitad de enero voy a hacer la pretemporada acá al Mar del Plata y bueno, después ya lo comienzo, lo voy a hacer en Buenos Aires. Intexa la actividad para este 2003, entonces, no solo en lo deportivo, sino en lo artístico también. Sí, en lo artístico también, bueno, en los dos temas que saqué hasta ahora, la verdad que me está yendo muy bien, el primer tema, ya hice el video en Miami, salió todo muy bien, bueno, las imágenes increíbles. Ahora estoy haciendo el video del segundo tema con los chicos de Caviar y todos los chicos ahí de la obra. Y se viene el tercer tema que lo vamos a grabar con el DIPI, así que vamos a hacer la grabación la semana que viene. Decías del desarrollo que tiene la temporada en Mar del Plata, ¿cómo está la obra? Si bien son los primeros días de este mes de enero, pero ¿cuáles son tus perspectivas y lo que ustedes están viendo desde el escenario? No, lo que estamos viendo es que la gente cuando va lo disfruta mucho, la verdad que siempre tenemos el salón lleno. Y bueno, mi perspectiva es que todo siga así, salga bien, que Richard siga adelante con la obra, como lo está haciendo, con todos los chicos, con todo el grupo. Y bueno, hay que seguir adelante para que la obra crezca y terminemos bien la temporada. ¿Y se destaca Ricardo Ford también? Porque bueno, es de invertir y apostar a la producción teatral. Bueno, Ricardo como siempre se destaca, hace cosas increíbles, la verdad que es un show, si te digo que si lo vas a ver, es un show de Las Vegas, único en Mar del Plata, creo que Richard siempre tiene esas sorpresas. Así que bueno, Ricardo apuesta mucho a eso, invirtió mucho en eso, así que va a salir todo bien. Así que, Rodrigo, te agradecemos mucho hace tu minuto, lo importante que es, ha sido un susto, algún golpe, no ha pasado nada y bueno, la podés contar y seguir adelante. Sí, bueno, muchísimas gracias acá a toda la gente del hospital de Valcarce, bueno, un beso para toda la gente de Valcarce y si tengo una oportunidad en alguna nota, voy a saludar acá a los chicos porque la verdad se portaron muy bien. Y bueno, como dijiste vos, fue un susto, gracias a Dios, tenemos a Dios de nuestro lado, que nos salvó, pero bueno, hay que seguir adelante. Te agradezco mucho, es muy amable. Muchísimas gracias, un beso. La palabra entonces.